Este jueves jugamos un partido decisivo por la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El escenario es el Centenario de Montevideo, un estadio que representa historia pura, que albergó el primer Mundial de la historia y que siempre fue una plaza difícil para Perú. Hemos caído muchas veces en este estadio, hemos tenido duras derrotas y goleadas vergonzosas, pero también hemos podido realizar grandes partidos, marcar goles inolvidables y sorprender a todos con triunfos históricos. Esta vez recordaremos la última ocasión que logramos conseguir los 3 puntos en Montevideo, un partido que se dio el 1 de junio del 2004, hace prácticamente 18 años. Era la fecha 6 de las eliminatorias para Alemania 2006, unas clasificatorias en las que quedamos penúltimos y que es recordada por aquel gol fallado de Mendoza a Ecuador en el 2-2 en Lima. Pero para ese momento Perú no llegaba tan mal en la tabla, había comenzado ganando 4-1 a Paraguay en Lima y en la segunda fecha por más que se perdió con Chile 2-1, se dejó una buena sensación. En la tercera fecha sacamos un empate ante Brasil en el Monumental, con un recordado gol de Ñol, y luego un empate 0-0 ante Ecuador en Quito. Perú terminaba la cuarta fecha en la sexta posición y con expectativas de pelear, pero Colombia nos ganaba en Lima 2-0 y nos dejaba en la séptima posición a puertas de un partido muy complicado como lo era Uruguay en Montevideo. Así Perú llegaba a Uruguay en búsqueda de conseguir al menos un empate. Salimos con un 4-4-2 al campo, con Óscar Ibáñez en el arco, Galiquio, Rebocio, Acaciete y Walter Vilches en la defensa. Adelante una volante de experiencia con Jairo, Norberto Solano, el Chorri Palacios y Carlos Segarra. Mientras que en la delantera se encontraba el joven que era la sensación en Perú, que era Jefferson Farfank, y a su lado el capitán, que era la figura del Bayern Múnich, Claudio Pizarro. El partido comenzaba siendo muy disputado, el balón se peleaba más que todo en la mitad de la cancha y el encuentro era bien friccionado. Uruguay poco a poco se aproximaba a la portería de Ibáñez con centros y remates de larga distancia, hasta que una recuperación de Perú, gracias a una presión en cancha rival, generaría que Pizarro le dé un pase a Solano, quien sería derribado a punto de entrar al área rival. El maestrito se quejaba y pedía que cobre en penal, sin imaginar que estaba a punto de marcar uno de los goles más recordados de su carrera. Este gol de Solano es muy recordado no solo por la calidad con la que pateó el tiro libre, sino también por la celebración en la cual su amigo Sabino Roca Polar, más conocido como Calidoso, se acercaría hasta el borde de la cancha para lustrarle el chimpún derecho a Ñol y celebrar con él el 1 a 0. Con este primer tanto, Perú se acentuaba mejor en la cancha y empezaba a verse el toque peruano en Montevideo, algo que emocionaba a todos los hinchas y a Galicchio también, que se emocionaba además en algunas jugadas. Pero fue así como con un Perú con la pelota, lograríamos conseguir el segundo tanto del partido luego de un espectacular pase de Solano para el Chorri. Este habilitaría a Pizarro, quien a pesar de pegarle mordido al balón, conseguiría el segundo tanto para Perú. Perú marcaba dos goles en seis minutos en el centenario y silenciaba a más de 30.000 espectadores. E inclusive Perú unos minutos más tarde pudo marcar el tercero luego de una jugada similar, pero esta vez el Chorri se equivocaría en el pase. A pesar de este fallo, el partido se pondría más cómodo aún para Perú, ya que el uruguayo Gonzalo Sorondo sería expulsado luego de patear y escupir al Chorriano. Iban tan solo 32 minutos del primer tiempo. Perú se jugaba un partidazo de visita. Se defendía bien, tenía la pelota por momentos, tenía uno más, pero Uruguay aún a pesar de eso generaba peligro. Fue así como el segundo tiempo fue muy peleado y hubieron situaciones de gol para ambos equipos. Pero todo terminaría sentenciándose al minuto 61 luego de un gran gol de Jefferson Farfán. Era el 3 a 0 que decretaba un triunfo histórico para el conjunto peruano. Un triunfo que no se vería amenazado a pesar del gol de descuento de Forlán al minuto 71. Perú conseguía lo impensado y sacaba un resultado que, a pesar de que luego no sirvió mucho, fue inolvidable para todos los hinchas. Recordemos que este fue el último triunfo de visitante de la selección peruana hasta que llegó Ricardo Gareca y pudimos ganar en Asunción. Una victoria justa y clara para Perú que esperamos se pueda repetir el jueves.